Este es el Tiempo de la Artesanía, un podcast para descubrir nuestros tesoros vivos. Te compartimos dos segmentos del podcast MISAC, Comunidad Indígena en el Cauca Colombiano. Colombia es un país muy rural, muy verde. Seguimos entonces hasta Salento, un bellísimo pueblo con una vegetación y un entorno maravilloso. Pues al este se ubica el Valle de Cocora, que alberga las palmas de cera, uno de los símbolos de Colombia. Finalmente llegamos a Popayán, y luego de tomar un descanso, puedes escuchar la historia completa y otras más en el Tiempo de la Artesanía en Spotify, Anchor e iVox. Descubre estos tesoros en TikTok, arroba Bowie Culture, y síguenos en Instagram, arroba bowie.co.